¡Aló! Fallecen tres bomberos sofocando incendio en Casa Mora en La Vega. Tres miembros del Cuerpo de Bomberos de Moca. Fallecieron la noche de este miércoles. Mientras sofocaban el incendio que devoró la tienda Casa Mora en la provincia de La Vega, confirmó la entidad. Los bomberos fueron identificados como Juan María Concepción, alias Junior Olvis Baría y José Luis Mojica. Su deceso se produjo cuando un piso de la edificación se desplomó y los atrapó. Dos cuerpos ya han sido recuperados. El Cuerpo de Bomberos de La Vega dijo a Diario Libre y a otros medios como este que el fuego en la tienda ya fue controlado. Pero el siniestro comenzó alrededor de las tres de la tarde y hasta las ocho de la noche fue que lograron controlarlo. Aparte de los bomberos fallecidos, no se reportaron daños a otras personas. En las labores para extinguir el incendio trabajaron once unidades de la estación de La Vega. También recibieron refuerzos de Salcedo, Puerto Plata y Tamboril. Al lugar se presentaron miembros de la Defensa Civil, el Servicio de Atención a Emergencias 911 y de la Policía Nacional. El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña lamentaron por separado el fallecimiento de estos tres bomberos. En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado indicó que es muy lamentable el deceso de los bomberos en el cumplimiento de su deber y a la vez emitió condolencias a las familias. El presidente y vicepresidenta respectivamente hablaban de este caso, dando condolencias a los familiares y vemos como a cada momento estos héroes. Muchas veces anónimos están siempre al pendiente de las cosas buenas para la gente, de cuidar la ciudadanía y guardar sin dudas la vida de tanta gente. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial, el canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial, actualízate. ¡Hazlo ahora! Gracias por ver el video.